Que llegaba de la nave, desde que no estaba en cama, se repartió su corto mar. Ya se la quería la persona, pero que le daba a mi todo el pico, y no lo iba a que su mano, ahí, si es tan grande en la visibilidad, ya sin gran suyo te dolió, ya que inespero silencio, hasta que llevo protección, que no me acusan a todo hijo. Que mi amigo nada quiero, donde ustedes lo podrán ver, quédense con su voluntad, que yo cuido a su mujer. Quédense con su voluntad, que yo cuido a su mujer. Desde que pasó el infierno, y todo fue repartido, resulta que la baluma, que ha tenido un marido. Que si se marchó a tu visión, con aquel del querida, y no se vuelve a quedar con nada, de Sebastián. Y no se vuelve a quedar con nada, de Sebastián. Hoy en tu salvo, no te pierdas historia. ¿Eh? ¿Eh? Se vino, la abuela, porque la pico, de su perazo, y se va a quedar con su abuela. Ah! Se vino, la abuela, entre gallo y cigarrillos, y que la gente comentaba, que la estaba y bien sentado, pero a esa muerte nadie se la esperaba. Se vino, la abuela, porque la pico, de su perazo, se va a quedar con su abuela. La paloma, colorando Tu cara roja de tierra Pa' repartir su fortuna Una familia así, yo no la quiero no Así no quiero ninguna Yo te quino, tu carruela Tu cara vivo, jugando Tu cara, tu carruela ¡Viva! 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 No lloran tanto, no lloran, no lloran, no lloran, no lloran, no lloran. No lloran, no lloran, no lloran, no lloran. ¿Cómo si Sebastián? ¿Para que nadie lo esperaba? ¡Ay! ¡Un perro! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!